El enfrentamiento más esperado, una batalla de porciones épicas, la monstruosa Godzilla Big Angus Burger, triple carne, triple queso y mucho tocino, contra la poderosa Kong Big Angus Burger, triple carne, triple queso Pepper Jack en un pan negro, dos titanes pelean por tu apetito, con cual te enfrentarás primero, solo en Carl's Jr. No lo sé, ¿tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó!